Bien, nosotros continuamos acá en Guarenas, en esta oportunidad en el CDI La Vaquera de Guarenas, el cual fue objeto de un intento de quema por grupos vandálicos el día de hoy. Pero dejemos que sea una de las personas encargadas del CDI quien nos dé mayores detalles. Tu nombre, tu apellido y cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Mi nombre es Adel James Garnier, soy supervisor al CDI La Vaquera. Me llamó una compañera, la señora Rita Muñoz, para informarme lo que había pasado. Tenemos entendido que fue aproximadamente a las 4 de la madrugada. Esto ya lo hicieron una vez el 14 de abril. Tenemos entendido que fue por un motorizado. No sabemos esta vez cuáles son los detalles, pero ha venido muchísima gente también a pasar la novedad de lo que ha acontecido. La vez pasada fue como decir una cuestión casera, una bomba molotov, eso fue algo casero. En esta oportunidad presumimos que pudo haber sido lo mismo, pues el mismo objeto. Todo esto, como verán aquí, pues se encendió esto. ¿Llegaron a tiempo? Sí, sí, porque aquí hay personas, o sea, personal cubano, son las únicas personas que se quedan aquí. ¿Tu nombre, apellido y cuéntame el rechazo? Mi nombre es la doctora Carmen Alemán, soy la coordinadora por la parte venezolana del CEDEI La Vaquera. Nosotros rechazamos contundentemente todo este tipo de acción vandálica contra los centros de salud, ya que la salud no tiene política, es totalmente apolítica. Y rechazamos contundentemente esta acción vandálica por estos señores terroristas. ¿Están tomando alguna medida de prevención las comunidades cercanas en aras de resguardar esto también con las autoridades? Sí, las comunidades cercanas están tomando previsiones de venir a dar vueltas, porque aparte de eso, que esta zona está muy oscura, no tiene iluminación, y también se presta a actos delictivos. Sí, bueno, muchas gracias por estar aquí, por cubrir este evento acá. Mi nombre es Nelly Ligboa, soy docente de la Universidad Bolivariana del Programa de Medicina. Sí, bueno, efectivamente, esto es una situación, vamos a decir, política. Son grupos terroristas, son grupos terroristas que vienen a amedrentar, porque esto viene siendo, vamos a decirlo sé, y son vanguardia de la revolución bolivariana, y estas personas quieren atentar con todo lo que en un momento dado, pues, haya sido conquista del pueblo. Pendiente, pendiente bien con esa gente, que crees que es tu pana porque te pelan los dientes, pendiente, pendiente bien con esa gente, que se viste de rasta pero anda con una mente, pendiente, pendiente bien con esa gente, que habla ecológico y no cuide el ambiente, pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos, mi amigo.